Unas ocho cuarenta y siete, ocho cuarenta y ocho minutos, nos visita hoy, ya está en muchas otras ocasiones con nosotros, el ingeniero Carlos Armando Rovirosa Priego. Él es asesor del gobernador en materia hidráulica, pero también vale la pena decir la triplicación. Es tío de Gerardo Gaudiano, ¿no? Ah, sí, sí, por la familia. El de Gaudiano Rovirosa, el dieto de mi tío Leandro. Buenos días, bienvenido aquí, Carlos Armando. Él está preocupado y metido muy de lleno en Villahermosa, en lo que está pasando con la ciudad, en lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer con la ciudad, el embellecimiento de esta, dándole prioridad sobre otras cosas. Y bueno, pues sobre eso es precisamente de lo que quiere hablar Carlos Armando, que por cierto me dijo que platicaste con Gerardo y le dijiste que ibas a estar aquí. Sí, lo saludé, me lo encontré ahí dándose sus baños de pueblo en la calle Juárez, ahora con lo de San Juan Bautista. Y ahí tuve oportunidad de saludarlo y le comenté que iba a estar aquí contigo. Que pues le grabaran la entrevista para que escuchara y sepa cuál es mi punto de vista y los argumentos de peso que yo traigo. Pero esto por qué, que vas a decir al aire, por qué no se lo has dicho a él en persona este caso. Se lo he propuesto, se lo mando por mensaje y me contesta, tío, mira no tengo tiempo ahorita, anda ocupadísimo, tiene razón. Entonces me canaliza con colaboradores de él, colaboradores de primer nivel, en este caso me conectó con Juan, el hijo de David Gustavo, con Luis Arcadio. Y Luis Arcadio me dio el teléfono de Rogelio Jiménez Pons, a quien conozco también, platiqué con ambos y todo. Pero no es lo mismo, yo el problema, yo lo que necesito es sentarme donde esté el señor presidente, que es el que a final de cuentas va a tomar la decisión, la última decisión, porque él es el responsable de que las cosas se hagan bien o se hagan mal, ¿no? Claro, bueno y a ver, este, tú me decías el otro día que me hablaste para platicar sobre esto y para decirme que querías exponer, que te preocupa lo del parque lineal este que piensan hacer el malecón. Así es, el SEMA, mira Chuy, brevísimo, cuando yo le he dado seguimiento desde niño a todo lo que ha sucedido en Villahermosa, todas las modificaciones, sobre todo el centro, la plaza de armas, la primera que modificó Carlos Madrazo, luego el barrio Trujillo, cuando hace la zona a luz y cierra las calles a peatonales, luego Leandro Rovirosa, que fue el primero que se vio obligado ya a empezar a trabajar cosas en el centro. Yo le he dado seguimiento, cuando me reincorporo, después de haberme ido a preparar a México, en 1980 el gobierno de mi tío Leandro iba a la mitad, y entonces me empiezo a dar cuenta, pues de la problemática vial, sobre todo que tenía muy hermosa la cantidad de gente que había venido a vivir con el boom petrolero, Leandro Rovirosa tiene que hacer aquel Tabasco 2000, etcétera. Entonces, empiezo a analizar cada problema, y dentro de todos esos problemas, me toca la cuestión de ver qué hacen el famoso CENMA, centro de cuestiones de negocios, centro de negocios del malecón, ¿sí? Me llamó la atención de varias cosas, yo dije, bueno, ¿por qué no lo hicieron del otro lado para que el turismo esté tomando su refresco viendo Villahermosa? ¿Qué diablos haces viendo gaviotas? ¿No? Cosas de ese tipo. Entonces, pero en fin, ya se decidieron hacerlo, cuando ya lo hacen, declara Manuel Andrade que era el gobernador que había costado ciento veintitantos millones de pesos. Ciento veintiocho, ¿no? Veintiocho, la obra que hizo, lo que él construyó, ¿sí? Con los mamotretos petroleros esos que hicieron, que en vez de hacer palapas tropicales como en Puerto Ceiba, hacen bunques petroleros porque les regalaron, Pemex les regaló los tubos e hicieron esas, las instalaciones, pues los restaurantes, todo eso es horrible, parece que estás en un campo petrolero donde guardan maquinaria de Pemex, ahí en Comalcalco o en Cárdenas. Entonces, ante esa situación, yo como ingeniero, pues volteaba yo a ver la obra y yo le veía los veintiocho millones, pero los cien no los encontraba, y no los encontraba. Entonces, empecé a solicitar, acababa de aparecer la ley de la transparencia y acceso a la información, me basé en esa ley y solicité la información del proyecto, me lo negaron obviamente. Me fui a las dependencias, a los medios, fui a la televisora azteca que es nacional, a los ocho días tenía yo el disquete del proyecto, lo pongo en mi computadora y empiezo ya a ver. Y encontré, pues también, ¿dónde andaban esos cien millones de pesos? Ese, ese Seima, está piloteado, cimentado, con pilotes de tubo de Pemex, además con armado y con concreto, de cincuenta metros de longitud, cincuenta metros de largo los pilotes. O sea, tiene enterrados cincuenta metros. Enterrados en la tierra, del nivel del agua, de la tierra, del fondo del río, para abajo cincuenta metros. Es un mundo. Oye, la torre latinoamericana que tiene cuarenta y un pisos, no llega a treinta metros. ¿Sí? Es otro tipo de pilotes y lo que tú quieras, pero aún así. Entonces, cuando veo eso, digo, bueno, pues por eso les costó esto. Pero luego viene el gran fracaso. Resulta que aquello se convierte en una zona de tolerancia, en un prostíbulo lleno de puros travestis. Empiezan los vicios, acaban con el centro de Villahermosa, se ausentan las familias, ya nadie llega de noche, puros bares y cantinas, acabó con el centro de Villahermosa. Entonces, lógicamente, pues aquello fracasa, está cerrado, pero empieza... Bueno, ayudó la inundación también, ¿no? Pero la inundación, el agua subió y bajó. Eso ahí ya, eso ya no tenía nada que ver. Veo, yo paso por el malecón y veo, se renta, se renta, se renta, se renta. Ah, bueno, sí, sí, no, 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 pero también ahorita mucho el se renta y se vende es por la cosa de que ya no hay la situación económica, con la ausencia de la inversión petrolera, estamos fritos, ¿sí? En la cuestión económica. Entonces, te digo, eso ya fracasa, pero tú acabas de hacer hace rato una opinión de la opinionitis del tabasqueño. El tabasqueño opina por todo, todo el mundo opina, ¿sí? Somos muy dados a opinar. Entonces, lógicamente, una cosa que fue un fracaso de origen, lo que cualquier tabasqueño opine que hay que hacer ahí, es mejor que lo que fue. Siempre será mejor. Ahorita la solución que van a hacer es mejor que la que había, ¿sí? Hacer un parque lineal, para que lleguen los niños en bicicleta, y vi fotografías que ponen ahí en el celular. Se ve bonito, ¿no? Bueno, precioso, precioso, 300 metros, que vamos a tener un jardín a la orilla del río, ¿sí? Va a embellecer Villahermosa, entre comillas, ¿sí? Pero, oye, una pista de bicicleta cimentada sobre pilotes de 50 metros. El problema de Villahermosa en el... ¿Qué pasa? ¿Es un desperdicio o qué sucede? Sí, claro, Chuy. Sobre todo por... Ya vámonos ahorita a la realidad. Los últimos 40 años no han podido ningún gobierno, ni estatal, ni municipal, resolver la problemática del centro de Villahermosa. ¿Por qué? Porque o no saben dónde anda la solución, porque no tienen gentes especializadas por lo que tú quieras y mandes. El centro de cualquier ciudad del mundo es el lugar donde todo mundo que viaje y vaya va a conocer el centro. No va a conocer las colonias donde vive la gente. Va al centro, porque ahí están los edificios históricos, ahí está la belleza, ¿sí? Mira, vamos... A ver... Déjame que yo le diga esto a la gente, que solo por esta semana el mejor gol al mejor precio. Lléveselo desde 159,990 pesos y garantía extendida por cuatro años sin límite de kilometraje. Válido para el Gol Modelo 2017 con aire acondicionado a través de Volkswagen Servicios Financieros. Visite su concesionario Volkswagen en Villahermosa y Cárdenas. Son las 8 con 56 minutos. Carlos Armando. Sí, dime. Vamos a hacer la pausa. Claro. De enseguida nos explicas... Claro, eso es la base. Para desarrollar la idea. Así es. Ahora regresamos.